Música Sean bienvenidas todas ustedes Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestras actividades de coro Muy bien, como siempre lo hacemos, vamos a iniciar para incorporarnos con unos ejercicios corporales Que le parece si nos ponemos todos de pie, a ver, todos de pie Y ahora sí, a ver, tómense su tiempo, todas de pie Y vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio de soltura Que le parece si tiramos nuestro bracito como si nos levantásemos de dormir, ok Vamos a soltarnos, a ver, seguimos soltándolo Suéltense, muy bien, eso, suelten, suelten, suéltense Muy bien, ahora sí, estamos un poquito más relajados, más relajadas ustedes Y vamos a tomar aire pensando siempre lo que estamos realizando, el canto De mejorar la respiración Empecemos entonces, tomamos aire levantando los brazos, a ver Retenemos el aire haciendo puño Botamos el aire por la boca Nuevamente, tomamos aire Retenemos el aire Botamos el aire Nuevamente Tomamos aire Retenemos el aire Retenemos el aire Retenemos el aire Botamos el aire Relájense Relájense Tomen aire Retengan el aire Boten el aire por la boca Nuevamente Lo hacemos levantando los brazos ¿Va? Tomamos aire Retenemos el aire Botamos el aire Nuevamente Nuevamente Tomamos aire Retenemos el aire Botamos el aire Eso Muy bien Nuevamente Tomamos aire Retenemos el aire Botamos el aire Tomamos aire Retenemos el aire Botamos el aire Nuevamente, tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire. Muy bien, ahora vamos a hacerlo para los costados. ¿Qué les parece? Tomamos aire, retenemos el aire y botamos el aire. Tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire. Nuevamente, tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire. Nuevamente, tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire. Nuevamente, tomamos el aire, retenemos el aire, botamos el aire. Muy bien, ahora lo hacemos para el otro lado Ok, tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire Tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire Lo relajamos, tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire Tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire Tomamos el aire, retenemos el aire, botamos el aire Muy bien, ahora sacamos los ojitos por un momento Y movemos nuestras cabecitas en círculos, con los ojos al lado Pero pensando en la respiración, para un solo lado Tomamos aire, retenemos el aire Botamos el aire Cerramos los ojitos Movemos la cabecita en forma círculo Tomamos aire, retenemos el aire Botamos el aire Seguimos moviendo nuestra cabecita en forma secuencial Y lentamente, lentamente Tomamos aire, retenemos el aire Botamos el aire Bien, ahora retrocedemos para el otro lado de la cabecita Lentamente, lentamente Lentamente Muy bien, ya estamos un poquito más sueltos y relajados, abrimos los ojitos y miramos al frente nuestros hombros para adelante, en círculo, a ver, todas, en círculo, tomamos aire, tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire, tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire, seguimos, tomamos aire, retenemos el aire, botamos el aire, en círculo, ahora vamos a corregir nuestra postura, ya, para que mejore nuestra respiración, ok, vamos con los hombros para la parte de atrás, igual forma, tomamos aire, retenemos el aire y botamos el aire, ok, nuevamente, tomamos aire, retenemos el aire y botamos el aire, tomamos aire, retenemos el aire y botamos el aire, tomamos el aire, retenemos el aire y botamos el aire, muy bien, ahora sí, ya estamos bien relajados y relajadas, ¿no es cierto?, para iniciar nuestro trabajo de canto el día de hoy, bien, chicas, acompáñenme para la segunda parte, ¿ok? ¡Gracias!